¡Suscríbete al canal! Cuánta gente con power mire, todo lo que quise decreté Y aunque no pasó en un dos por tres, y andamos mucho mejor que ayer Y hoy puedo decir que ya ha cambiado mi pasado Está pisado porque yo lo quise así, será porque nunca me rendí Será que tenía sueños muy grandes, será porque lo quise vivir Música Cuánta gente que le caigo mal, siempre queriéndome echar la sal Pero aquí se la van a pelar, a lo que venga le voy a entrar Siempre la gente arma un mitotón, todo mundo anda de criticón Ningún logro traen a su favor, pero si tienen un hocicón Y sus críticas yo me las paso por abajo, ribante Paso porque yo traigo ese don A nadie le importa su opinión Mejor denle sentido a su vida Cierren el hocico por favor Cierren el hocicón Cierren el hocicón Eso mi gente Cierren el hocicón 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 ¡Gracias!